Bienvenidos mis hermanos y mis hermanas a su programa los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos profundizando con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas la ética y la moral de los padres de la iglesia. Cómo vivían los cristianos, cómo se organizaban, por qué fueron capaces de transformar el mundo clásico romano con su comportamiento y con su modo moral. Y en el último programa estamos contemplando y profundizando con todos ustedes el Adida G, un documento de a principios del siglo II que incluso fue considerado tan importante que llegó a estar en el cano de la Sagrada Escritura. Después sacado, fue sacado de él y estamos mirando cómo plantea, cómo cita los mandamientos y los textos bíblicos, cómo tiene el autor la libertad de reinterpretar. E incluso estos textos bíblicos sin decirlo. La ambigüedad que se deja sobre la autoridad que deben poseer los mandamientos se le deja abierta que un sencillo creyente pueda tomar simplemente como regla para mantenerse sintonizado con el orden divino de las cosas. Para mantener la estrecha relación con Dios mediante prácticas de las cosas cotidianas y que me hablan y me llevan a un nivel más sofisticado. Todos los mandamientos por igual, lo que indican, lo que son indicadores de la ilimitada obligación hacia el Dios que te hizo. El estudiante minucioso se vería forzado también a resolver la ambigüedad de la identidad del Señor que está difuminada en los mandatos de Jesús a la iglesia con voz autoritaria de Dios en la Escritura. El último de los temas introducidos en la Dida G es sobre la santidad a la que están llamados a vivir los cristianos, ser perfectos, pues todo el tiempo de su fe no servirá de nada a menos que te perfecciones en el último momento. Esta afirmación está cerca del comienzo de una serie de advertencias de estilo apocalíptico tomada por estrato del apocalipsis signóptico que se encuentra en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo y algunos otros textos que concluye solamente el manual con una implicación de la inminencia del juicio. En esta composición también es conocido si alguien te golpea la mejilla derecha, vuelve la otra y también será perfecto. Si alguien te despoja de tus bienes, cédeles los bienes porque es importante que no se los reclame, pues para eso está llamado a ser perfecto. Y de nuevo la oímos, si puedes soportar todo el yugo del Señor, serás perfecto, pero si no puedes, entonces haz lo que puedas. Y luego pone un ejemplo específico sobre el alimento. Toma lo que puedas, pero mantente estrictamente alejado de lo que se ofrece a los ídolos, ya que eso supone adorar a dioses muertos. La perfección exigida en la didajea a los cristianos es una ética que transforma un ideal a seguir, de acuerdo a la propia capacidad de lo que implica la didajea, que representa el primer caso de interpretación de los radicales aforismos de Jesús en el sermón del monte. Una interpretación que se haría muy popular en los tiempos modernos. Una flexibilidad parecida que caracteriza los requisitos rituales y de gobierno de este documento. Si no dispone de agua corriente, bautiza con otra. Si no puede, con fría, entonces con caliente. Si no dispone de alguna de las dos, entonces vierte agua sobre la cabeza del bautizando. Y por tanto, hay una cierta flexibilidad a la hora de bautizar. Y el que es bautizado debe ayunar. Y todo lo que puedan, ayunar con él. Pero en caso de los profetas, debe dejarle que den la gracia a su manera. Y si el viajero que quiera hospedarse contigo no tiene oficio, usa tu propio criterio al hacer gestiones para que se quede a vivir contigo como un cristiano sin estar ocioso. Es decir, buscando trabajo. Todo esto puede parecer un poco desconcertante como orientación para los nuevos cristianos. Pero debemos recordar que estas no son instrucciones para la meditación personal. Sino una ética que ha de ser enseñada y administrada dentro de una comunidad. Y donde un cristiano que vive una vida normal dentro de un mundo pagano. Al cual debe responder constantemente a los desafíos que se les presentan. Por eso la regla de los dos caminos para la adoración y el trato a los jefes de la iglesia es algo que dice. Hijo mío, día y noche debes recordar aquel que predica para ti la palabra de Dios. Hónrale como honrarías al Señor. Pues donde se habla sobre la naturaleza del Señor está el Señor. Y cada día debe buscar la compañía de aquello que le sirven en su realidad constante. Para que pueda convertirte. No debe empezar un cisma, una división. Sino reconcidar a los que se diputan entre sí. Tus juicios deben ser justos. No debe hacer favoritismo al reprender transgresiones. No debe tener dos opiniones sobre tu decisión. Tú debes ser una sola. Observa que el catecumen ya está siendo entrenado a participar en el proceso comunitario. Tanto en la tolerancia consigo mismo como con su disciplina. La práctica de la confesión pública ante un grupo reunido refuerza esta responsabilidad de cada uno hacia la comunidad. Y la advertencia escatológica de que habrá un final, un juicio. Recuerda la misma obligación. Reúnanse frecuentemente en la búsqueda de lo que es bueno para sus almas. Ya que toda una vida de fe no será de ningún provecho. A menos que demuestren ser perfectos hasta el final. Por tanto, la perfección que le exige el Señor a los cristianos debe llegar hasta el final. Y debe comportarte y administrar todas estas cosas como mandato del Señor mismo. Y esto lo podemos analizar en la teología de San Irineo de León. Que para él es como un drama, la moral, el movimiento cristiano primitivo luchaba por desarrollar formas de vida característica y adecuada a la época. No todos son armónicos entre sí, como tampoco lo eran siempre los grupos que lo produjeron. Hay unos esfuerzos por un etos cristiano que se convirtió en parte en algo mucho más grande que ellos mismos. Un nuevo testamento, una Biblia. Pues se comenzará a combinar testimonios distintos en una historia compleja y doctrinal. Y esto lo emprende nada más y nada menos que el gran padre de la iglesia, Irineo de León. En la última década del siglo II, Irineo, obispo de León, escribió para su amigo marciano, probablemente un presbítero, un catecismo llamado epidexis, o demostración de la predicación apostólica. Es un pequeño resumen de la fe cristiana. Es como un catecismo. Y esta es una muestra de los escritos morales cristianos del siglo II, donde articula el consenso católico. Es decir, la única fe que la iglesia había recibido, como él creía que los apóstoles le habían transmitido y le habían enviado a predicar, aunque diseminara por todo el mundo la palabra de Dios. Pero con perfecta armonía, como si poseyera una sola boca. Desde luego, Irineo era consciente de que había efectivamente una cacofonía de voces diferentes que declaraban representar la verdadera fe cristiana. Pero estaban convencidos todos ellos de que la disonancia era el resultado de influencias extrañas, de la ambición de algunos maestros que introducían dentro del rebaño la herejía. Ustedes recordarán cuando hablábamos del gnosticismo. Eso es uno de los programas que hicimos en este canal, de cómo Irineo enfrentó la farsa gnosis con la verdadera gnosis en su obra, la alversus héresis, contra las herejías. Y los pueden buscar ustedes en YouTube y lo encontrarán. Vamos a seguir hablando de este tema en el próximo segmento. No se muevan de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Estamos, hermanos y hermanas, profundizando con todos ustedes el tema de la ética y de la moral de los primeros cristianos. Y concretamente en el siglo II, la epidexis o la predicación apostólica de Irineo de León. Un pequeño libro de catequesis antiherético que escribió él, más bien con un deseo de presentar y confirmar lo que dice la tradición católica. Para que pueda preservar tu fe entera y así complacer a Dios que te hizo. San Irineo, haciendo uso libremente de la teología de los dos caminos, dice, El camino de todo aquello que ven es un solo sendero hacia arriba, iluminado por la luz del cielo. Pero los caminos que los que no ven son muchos y oscuros y divergentes. El primer camino conduce al reino de los cielos, uniendo al hombre con Dios. Pero los otros hacen bajar a la muerte, separando al hombre de Dios. Es nueva la noción de que la salvación consiste en la unión de los creyentes con Dios. Para que un creyente pueda vivir de modo moral, de modo ético, es necesario que esté plenamente unido a Dios. Es el tema central de la teología propia de Irineo, al sostener que el sendero único de los católicos en contraste con los múltiples sismas de los herejes. ¿Cómo se puede complacer a Dios y se permanece en el único sendero que conduce a la unión con él? En la dida G, esto parecía una simple cuestión de seguir las instrucciones sugeridas por los mandamientos. Pero para Irineo es más sofisticado, porque el hombre es un animal compuesto de alma y cuerpo. Existe la santidad corporal, la salvaguarda de la abstinencia de todas las cosas vergonzosas y malas acciones. Así como la santidad del alma, la defensa de la fe en Dios en su integridad. San Irineo es más explícito en el siguiente párrafo. Debemos guardar estrictamente, sin deviación, las reglas de la fe y cumplir los mandatos de Dios. La regla de la fe o de la verdad es, en su forma más simple, el credo recitado en el bautismo. Que Irineo practica o comenta varias veces en la epidexis. Pero al observar el uso que Irineo hace, de hecho, de esta regla de fe, de principio a fin del texto, nos damos cuenta de que es para él mucho más que una lista de proposiciones a la que se debe asentir. Irineo es más bien una especie de resumen gráfico de la historia de la salvación, de los propósitos y acciones de Dios por la humanidad. Es una clave de interpretación por la que puede leer la Biblia de tal forma que de esa trama extraiga la sustancia y cada uno use la Biblia, la lea, la interprete para la propia vida. La fe y la moralidad son para Irineo tan inseparables como el alma y el cuerpo. Fue sin duda en su lucha contra los gnósticos, quienes exaltaban el espíritu y despreciaban el cuerpo, que Irineo concluyó que toda la tradición judía y cristiana enseñaron que el alma, al igual que el cuerpo, son objeto de la creación y objeto de la salvación de Dios. Por lo tanto, la fe conlleva el cuidado de todas nuestras acciones encarnadas y la influye. Y en sus propias palabras, la acción es pues preservada por la fe y la fe es otorgada por la verdad. Puesto que la verdad se basa en la realidad, pues creemos que lo que realmente es tal como es y creyendo lo que realmente es y tal como es, es para siempre mantener un firme control sobre nuestro asentimiento, sobre la realidad carnal en la que nos desenvolvemos cada día. Y esto no se aleja mucho del modo en que cualquier antropólogo moderno describiría el mismo asunto. Nuestra visión del mundo es la imagen que nos fue, es la imagen que captamos en el mundo y que se transforma en una cultura o en una subcultura de lo que realmente es. Deben en alguna forma corresponder a nuestro etos, a nuestro estilo y modo preciso de realizar las cosas. Es el modelo normativo de nuestra acción, es lo que nos impulsa a obrar de determinado modo e indeterminadas circunstancias de la vida. Por eso, a su vez señala hacia la Biblia como el libro lleno de símbolos. En efecto, al llegar a Irineo podemos pues en él, ver en él el primer escritor cristiano que trabajó el Nuevo Testamento tanto como nosotros lo conocemos hoy. Pues para él, tanto como para nosotros, es parte de la Biblia, aunque no lo expresa exactamente así. Por conveniencia y claridad, podemos dividir la estrategia interpretativa de Irineo en cuatro momentos. Primero, algunas cosas dichas en la escritura son imagen o analogía de otras cosas, acontecimientos posteriores, conceptos, estructura del mundo natural. Segundo, a veces el orador o el autor en un pasaje del Antiguo Testamento es Cristo o más bien la palabra preencarnada. Tercero, las profecías tienen a menudo un doble significado, uno para su propio tiempo y otro más significativo, un concepto profético señalando hacia adelante el tiempo de Jesús y de la iglesia. Y cuarto, toda la Biblia, que ya para Irineo, como la nuestra, iba del Génesis al Apocalipsis, aunque quizá incluían algunos libros como el de no, que el nuestro no tiene, y quizá no tenía alguno de los que están actualmente en el Nuevo Testamento, narra una historia continuada. En la Epidexis proporciona un buen ejemplo de la lectura figurativa de Irineo, aunque conculca todas nuestras nociones del modo correcto de leer un texto. El polvo del que Dios hizo al hombre, de acuerdo con el Génesis, era tierra virgen, puesto que el texto también dice que aún no había llovido y no había nadie que labrara la tierra. De este modo, el primer hombre fue hecho por unión de la voluntad y la sabiduría de Dios. Y una virgen, así fue Cristo. Irineo, pues, transfiere la figura de la virgen a Eva para elaborar la analogía. Y así como fue a través de una virgen que desobedeció, ese hombre fue afligido, cayó y murió. Así también fue a través de la virgen que obedeció la palabra de Dios, que el hombre resucitó para la vida y recibió la vida. Puesto que continúa, Adán tuvo necesariamente que ser restaurado en Cristo para que la mortalidad fuese absorbida por la inmortalidad. Y Eva en María para que una virgen se convierta en la defensora de una virgen que deberá deshacerse y destruir la desobediencia virginal a través de la obediencia virginal. La correspondencia entre Adán y Cristo, entre creación y redención, es importancia esencial para la propia teología de Irineo. Estaba fascinado por una línea en la doxología del principio de la carta a los Efesios. En efecto, nos haraba conocer el misterio de su voluntad, conforme al benévolo proyecto que se había propuesto de antemano, con el fin de realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, los que están en los cielos y los que están en la tierra. Por tanto, Irineo contempla una unión en Cristo de la creación y la redención, y usa repetidamente el verbo unir, recapitular todas las cosas en la persona de Cristo. Él es el resumen de la encarnación, el curso de la vida de la humanidad creada y caída, que es restaurada, restablecida en el modelo que Dios ha propuesto, que es Cristo Jesús. Y el concepto que Dios rearía el mundo para ajustarlo al modelo original, la perfecta creación es un elemento importante en el pensamiento apocalíptico judío como en el cristiano. Y para Irineo, el glorioso universo entero, ocultamente refleja el perfecto propósito de Dios y aguarda la recapitulación o restauración de todas las cosas realizadas por la palabra encarnada Cristo Jesús. Y esta palabra encarnada es la que me lleva a actuar y a obrar de un modo perfecto en medio de la cotidiane de la vida, transformándola y haciendo que llegue a ella Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, le transforme y le colme de su alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!